En la Escuela Europea de Negocios tenemos una gran ventaja, es que tenemos un observatorio donde vemos la gestión empresarial de muchas empresas diferentes y de muchos países distintos, lo cual la verdad es que nos enriquece enormemente con estos diferentes sistemas de management. La experiencia que me facilitó en la escuela ha sido importante, porque necesitábamos en ese momento afianzar la formación y la aplicación. Y a partir de ahí, pues es dar seguridad a la gestión que estás haciendo en tu empresa y permitirte avanzar en otros proyectos. Y es que además la ventaja de la Escuela Europea es que te permite contrastar tus experiencias con las de otros compañeros, que es muy importante, no solamente los profesores, yo creo que los compañeros, los que participáis, enriquecen mucho. La experiencia de los profesores fue importante, porque no puedes desarrollar en tu empresa todas las áreas. Es que además casi todos tenemos formación en un tema, pero de los otros temas desconocemos todos. Y para ser empresario indudablemente necesitas todos los demás. Necesitas saber un poco de todo. Exacto. No puedes saber mucho. Quizá no mucho, pero un poco sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!